Desde Grecia, nuestro corresponsal Sergio Rodrigo a esta hora con la actualización. Adelante, Sergio. Bueno, con el 35% de los votos se ha obtenido por parte del grupo de izquierda de Siriza la victoria de estas segundas elecciones legislativas que vive el año 2015 y que el pueblo heleno se ha caracterizado sobre todo por la abstención, una abstención que de momento se califica en un 45%. De momento, los retos económicos vuelven al grupo de Siriza. Hay que recordar que parece que no ha cambiado nada en estos últimos meses. Los resultados son prácticamente idénticos a las elecciones de enero. Sin embargo, los retos son distintos. Hay que afrontar un nuevo rescate económico de en torno a los 90.000 millones de dólares que se había acordado con los acreedores europeos. El gobierno de Siriza, en conjunto con el grupo de los griegos liberales, tendrán que formar gobierno en las próximas 48 horas y tendrán que hacer frente a la gestión de ese rescate. Ya la propia Unión Europea ha exigido a Alexis Chipra que tiene que empezar a aplicar reformas a partir del próximo mes. De momento, la cuenta atrás por las exigencias de los acreedores europeos ya ha comenzado, pero sobre todo encima de la mesa está la reestructuración de la deuda Elena, que en esta campaña ha sido calificada por el propio Alexis Chipra como insostenible. Se pretende buscar una negociación con Bruselas en las próximas semanas para que en el mes de octubre comience esa negociación en la que se pueda lograr la reestructuración de al menos el 30% de la deuda pública Elena. Retos económicos muy importantes planteados sobre la mesa. De momento también habrá que afrontar las cifras de desempleo y también las cifras de pobreza y exclusión social que ya son superiores al 35% en un país que ha vivido las privatizaciones, que ha vivido sin duda las exigencias de las políticas neoliberales y que de nuevo las unas dice no y dice y da la segunda opción a Chipra para liderar este cambio político a través de la izquierda y sobre todo lidiar con sus socios del euro a través de la forma más social y que el pueblo heleno pueda salir de la crisis a través de un proyecto humanitario.